Muy buenas tardes, póngase cómodo, hoy vemos como el cielo se timie de rojo No estoy colgado de mi imaginar, eso está sucediendo de verdad Mi pobre angelita durmiendo está, no verá la ola trepando al panal La reina de la nave se va a subir y Rodolfo en el agua se va a extinguir Llévame, llévame, llévame al techo Llévame, llévame, llévame al techo Muy buenas tardes, póngase cómodo, hoy vemos como el cielo se timie de rojo No estoy colgado de mi imaginar, eso está sucediendo de verdad Mi pobre angelita durmiendo está, no verá la ola trepando al panal La reina de la nave se va a subir y Rodolfo en el agua se va a extinguir Ha! 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 Llévame, llévame, llévame al techo Llévame, llévame, llévame al techo Llévame, llévame, llévame al techo Llévame, 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 llévame Llévame, 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 llévame Llévame, 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 llévame Una mano te tocó, la TV te enjauló Mira atrás, vienen corriendo, esos ojos te están siguiendo Información en exceso y los síntomas padeciendo Una orden, un farol, el que dicen las luces hoy Paranoia máquinas, paranoia proyectas, paranoia vienen por vos Paranoia, paranoia, paranoia La orden, un farol, el que dicen las luces hoy Refregando el perfil en la almohada Le das play a un film Mientras comes tu cerebro en un balde de pocho Paranoia máquinas, paranoia proyectas, paranoia vienen por vos Paranoia, paranoia, paranoia Paranoia